¿Qué, Marcelino? ¿Qué tienes? Juanatosfm.net Un nuevo Poder Judicial de la Federación De las palabras a los resultados Comprometido con la igualdad sustantiva, la paridad de género y con acercar la justicia a las personas más desprotegidas Un Poder Judicial de la Federación que combate la corrupción, el nepotismo y el acoso Con una nueva carrera judicial meritocrática, accesible y con igualdad de oportunidades Acompáñanos a conocer las acciones y políticas que ya se han convertido en resultados Todos los derechos para todas las personas Suprema Corte, el poder de la justicia Juanatosfm.net Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Juanatosfm.net Choferiando Ando Un programa de conductores para conductores de plataforma No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana Cuéntame tu historia y muchas cosas más Choferiando Ando ¡Arrancamos! Saluditos, saluditos señores ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Choferiando Ando Hoy no nos acompaña nuestro amigo Rusito Está por ahí en unas competencias Saludos hermano, éxito, parece que estaba en Mérida En Mérida Este Nos acompaña nuestro amigo José Luis López Pepe El buen Pepillo No es Pepillo Origel Porque no, aquí la sabemos ventanear bien sabroso Allá el ruso es el Pedrito Zola Le anda mayoneseando por todos lados Pues miren, hoy jueves 13 de octubre Y es un programa especial A ver si nos da el tiempo para ver el Una observación que estamos haciendo sobre Las dos bancadas, tanto de Morena Como de Movimiento Ciudadano Que para variar, siguen con sus pendejadas Uno piensa que Que todo es de un mismo corriente, ¿no? Pero pues es como si tú y yo somos uno mismo ¡Wow! Pero bueno, el tema de hoy lo vamos a manejar Específicamente un análisis Un análisis sobre el tema de la seguridad Y pues vamos arrancando con el ubergazo Porque el ubergazo va a ser precisamente El análisis sobre la seguridad en Jalisco ¡Arráncate, Mirra! Ok Bueno, ahí está el ubergazo, señores Más que nada, digo Teníamos estos temas en el tintero Porque la intención de este programa También no nada más es estar mencionando Lo que ocurre semana a semana Sino las cosas en las cuales podemos mejorar Y entender también de qué manera Se han dado las cosas históricamente En la zona metropolitana de Guadalajara Entonces, empezamos con una pregunta La inseguridad de ser conductor de plataformas En la zona metropolitana de Guadalajara ¿Quién es el responsable? ¿Gobierno? ¿Aplicaciones? ¿O socios conductores? Aquí vamos a parar un poquito, Mirra Porque es algo que me gustaría que dialogáramos Escuchamos muchos Del tema de inseguridad Y como buenos mexicanos Siempre somos muy dados a señalar Y buscas el por qué Por qué pasan las cosas Y buscas el responsable Buscas el culpable Pero difícilmente Asumimos responsabilidades Es un tema un poquito espinoso Complicado Pero por ahí hay gente que Personalmente A mí me señalan mucho Por ser rijoso Por ser quejoso Porque todo el tiempo estoy señalando Cuestiones contra empresas Contra gobierno Y la situación es Con el gobierno no, güey El gobierno no, güey Son las aplicaciones, cabrón ¿Para qué le mueves al gobierno? No le rasque los huevos al tigre Al rato se nos vienen encima Acuérdate que tenemos tratos Y no, no, no El gobierno no es, ¿no? Entonces, digo Sin hacer mención a nadie Pero se me hace un acto de cobardía No ver Un panorama Más global La responsabilidad tripartita Como bien lo mencionas Autoridades Empresas Y sobre todo Conductores, ¿no? Pero Tristemente Quienes Nos encargamos de la seguridad Somos nosotros Así es A la empresa no le importa La seguridad De nosotros Y quien se dedica O debería dedicarse A impartir Justicia Pues definitivamente no No lo hace Este Bueno, Mirra Vamos entonces a la siguiente Porque es Un tema interesante Ok En Jalisco Ojo señores Y anoten Le digo Por aquellos que dicen Que nada más Hablo por hablar Busquen sus datos Por favor Pero Tengan Conciencia Que en Jalisco Se reportan En promedio Veinte robos Por día De vehículos De plataformas Esto Vamos a hablar Que es por Por guardia Veinte Veinte Diarios Este No es cosa menor Y vamos a hablar Solamente Los que se reportan Lo que se denuncia Alguna ocasión Hablando con gente De fiscalía Me decía Bueno, ¿y cuáles son Los números reales? Lo que se denuncia Por tres Saca tu 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 estándar ¿No? Lo que se denuncia Por tres ¿Por qué? Porque mucha gente Decide no denunciar En robo de vehículos Hay que entender Que nosotros Que estamos Tú que estás muy metido En el tema de seguridad Muchas de las veces Nosotros mismos Recuperamos los vehículos Yo creo que En nueve de diez ocasiones Se recupera Eso cuando caen En Este Compañeros Que pertenecen A algún Algún grupo de seguridad Como es lo rodando Como es las demás Alianzas que se dedican A estos temas Que también hasta ahí Hay que definir ¿No? Dicen que por ahí Hasta en los perros Hay razas ¿No? Y hay gente Que son muy buenos Para la seguridad Y lo hemos dicho Muchas veces Como unión de conductores Increíble Y hay otros Que son como De medio pelo Para abajo ¿No? Pero bueno El chiste Es no estar solos Hay que entender Que desde que No hay protocolo Infalible Pero Si hay una labor Que tendríamos Que hacer constante Que es Capacitación Pues de hecho Hay Como lo Ya Como lo mencionas La unión de conductores Algunos otros grupos Tienen esas capacitaciones En tema de seguridad Con Es un trabajo conjunto Con autoridades Es entendido Es claro Lo sabemos En algunas En esa alianza Y en algunos grupos Los otros grupos Son grupos sociales Que probablemente Les brindan Cierta comunicación Pero dista mucho De una Eficiencia En la seguridad Lo acabamos de ver Pero bueno Esos Esos comentarios Me los reservo Este Actualmente Tenemos un compañero Desaparecido Este Conductor De Indriver Es correcto Y no se tienen Mayores datos Pero bueno Vamos sacándole Entonces Mirra A la siguiente Hablábamos de 20 20 En promedio diario Uber tiene operando Desde el 2013 En Jalisco Si tomamos Como referencia El primero de mayo Del 2013 A la fecha El día de hoy 13 de octubre Hice mi tarea bien Venga Del 2022 Estaríamos hablando De 3452 días Haz tu multiplicación Por No, no te creas La siguiente Y Rafa Para que no se quebe 70 Por 20 robos promedio Solo los que denuncian Solo los que denuncian Nos dan 69.040 robos Hasta la fecha Hay una razón De ser Por la que Por la que decide El conductor No denunciar Los trámites Engorrosos Y donde te llegan A señalar Como si tú fueras El autor De tu propio robo Así es El tiempo que vas A perder en eso Pues obviamente Uno está necesitado De trabajar Generar Pagar la renta Pagar el abono Del carro Y decides En la balanza O dedicas Horas Días Quizá en eso O te vas a generar Para llevar a tu A tu hogar Claro Es una disyuntiva En la que Pues estamos atrapados Porque las autoridades Dejan de cumplir Con lo que deberían Las empresas Es algo que está Atrapado Entre empresas Y autoridades La empresa no le da La autoridad no exige Y los que estamos En el imbo Somos nosotros Mira bien lo dijiste Nosotros por ejemplo Tenemos la experiencia En carne propia Yo llevo dos asaltos Llevo dos asaltos Te voy a hablar Solamente del primero Que es donde Se me ocurre a mí Este Denunciar Me solicita Un viaje de Uber Y jamás lo he dicho Aquí En micrófonos Me solicitan El viaje Hay unos edificios Que están acá Por San Miguel de Mezquitán Enseguida del templo Sí Miguel Galindo Dos mil setecientos tres Es el domicilio exacto Exacto Ya era mi último viaje Y pudo haber sido Mi último viaje Llegó yo novato Ya contaba Con mi grupo Mi grupo de salud Grupo luchadores Pero ese grupo Era un grupo social Como bien lo mencionas Como todos Es para no estar solos Pero no existían protocolos No había nada ¿No? Entonces Se suben dos monos Salen de los edificios Primer error No me percato De qué domicilio sale De qué puerta De dónde está saliendo ¿No? Dos chavos Se me sube Un mono adelante Otro atrás ¿No? No, pues ¿A dónde vamos? Ahí a la vuelta De la prepa A dos Acá por Calpita Los llevo Repito Eran como las once y media Dulce de la noche Estamos llegando A la prepa Ya estamos aquí En la prepa Me fui platicando Muy cordialmente Con Sobre todo Con el de adelante El güey de atrás Callado Callado Entonces ¿Por dónde te voy a dejar? Déjame ¿A qué la vuelta? ¿Va? Doy la vuelta Y De este Aquí está bien En este arbolito Va, ¿no? Hago para finalizar El viaje Y el cabrón de atrás Me jala Con el cinturón De seguridad Y de ahí Automáticamente Te inmovilizo Saca un cuchillo Y me lo pone En las costillas Y se pone el cabrón A gritar Como loco Ya te llevo La chingada Y joda Tú bebé Ya sabes, ¿no? Entonces En el pánico Todo ese rollo Pues no sabes Ni qué hacer O sea, no puedes manotearle Porque yo pensé Me va a clavar El pinche cuchillo Cabrón, ¿no? Pasan muchas cosas Por la mente Sí Son momentos De De pánico De terror Pero fíjate Lo último Que pensé Es En mi bienestar Lo primero Que me viene A la mente Es Mis hijas Claro ¿Qué va a pasar Con mis nenas? ¿Quién va a ver por ellas? ¿Quién le va a avisar A mis papás? Mis papás Les comento Fuimos dos Dos hijos únicamente Mi hermano mayor Ya falleció Entonces El golpe Para mi madre Va a ser Mayúsculo, ¿no? Entonces Yo entendí No voy a poner resistencia Sin tener protocolos Digamos Mi propia naturaleza Me dijo Ey, ey Tranquilo Sí, el instinto De supervivencia La persona que viene adelante Es el que calma Al otro cabrón Güey, cálmate cabrón Déjalo que se baje Me dice Bájate cabrón Pues suéltame Le dije Me tienes amarrado Bájate Ni siquiera Voltea a ver A la chingada ¿No? Se llevan mi celular Todo ese rollo Se llevan mi vehículo Hago un paréntesis Para todos los que Han Comprado Alguna ocasión Carro Como fue mi caso Este Es La única vez Que yo he comprado Un carro de agencia Y no lo compré Por una vanidad Lo compré Para autoemplearme Y no regresar a Estados Unidos Y estar lejos De mi familia Porque mis hijas Así lo habían pedido ¿No? Entonces Tengo recuerdos Muy bonitos De cuando me entregan El carro El clásico Campanazo Y órale Otro Y todo el mundo Aplaudiendo Eh, pues dije Pues ahora es chido ¿No? Volteo a ver La cara De mis hijas Y mi hija chiquita Diciendo Ya es nuestro carro Papá Ya es nuestro carro Papá Y ver Que un hijo De su puta madre Se lleve Tu patrimonio Da mucho coraje Da mucho Mucho coraje ¿Qué hago? En ese Inter Mi carro era De 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 este De Encendido De De botón Ojo Porque de este Tenemos esa mala información Dicen Si es con ese tipo De encendido Se te va a apagar No 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 pasa así Pero yo Como tenía esa información Pensaste que Se van a regresar A A A Hacerme algo ¿No? Sí Entonces Corro para el otro lado Yo estaba desorientado Llego a la prepa Y alcanzo a ver Hacia la calle 54 Que la media esquina Había unos tacos Ahí voy Y me refugio la señora Yo sé que pinche cara Me vio Dice ¿Qué te pasó muchacho? Y le digo Me acaban de robar mi carro Y el pinche de este Taquero Saca el machetijo O sea Esa puta madre Ya les gustó Bueno Le digo ¿Qué ocupas? Le dije Este Déjenme hacer una llamada ¿No? Bien Buena onda Entonces señores Este Marco entonces A mi gente Empiezan a llegar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Siete cabrones Que no nos conocíamos Cotorreamos Pero es donde ves La empatía Del compañero De decir Güeyes A buscar A peinar zona Sin protocolos Sí Pero mira Vuelvo al punto La diferencia entre grupos de seguridad Y grupos sociales Así es Para mí es importante Marcar la diferencia Porque Más allá de amistad Más allá de Ese ego Infrar el ego A una persona Así es Verdaderamente La unión de conductores Tiene un protocolo elaborado Para mí es un orgullo Pertenecer a Broz Rodando Porque Quien se encarga De la seguridad Mónica Mónica Sánchez Un saludote Y a ver cuando nos acompañas Amiga Ha hecho un trabajo Formidable Educando a las personas Desde que entran Las plataformas Te dicen Cómo iniciar un viaje Cómo terminar un viaje Pero no te dicen Cómo valorar a un usuario Cómo lo perfila Cómo perfilar Por ahí estuve Al pendiente De cursos Que ha compartido El ofrecimiento De El dirigente De la unión Para Que Los conductores Tengan el conocimiento En prevención Del delito Tristemente A los conductores No les ha interesado A los que están Fuera De su De su unión Ahí De alguna manera Se les Invita Exige No sé Tienen que cumplir Con eso Y tienen ese perfil Saben cómo hacerlo Los demás Se imaginan Cómo hacerlo ¿Sabes qué pasa José Luis? Y Creo que fui Junto con la señora Verónica Durán Los primeros En Jalisco Que hicimos El primer curso De prevención Del delito Y fue En las instalaciones De la policía Que están En la curva De Juan Pablo II Y Periférico Tuvo mucho éxito El problema Con los conductores Es que muchas veces Tienes que vivirlo Para entender Que es Una necesidad Tuya Bros Algo que me gusta Que manejan Es La seguridad Es tu responsabilidad Es con lo que empezamos No es mi responsabilidad Yo Actualmente Señores Yo no participo En ninguna Alianza Las conozco A todas Y me reservo El comentario De cada una De ellas Llevo una relación Cordial con todos Ellos Pero definitivamente Entendí Y eso es lo que Marco yo mi línea Y mi diferencia Y por eso muchas veces Chocamos en ideas Yo me cansé De estar Pidiéndole a la gente Oye güey Ven Te conviene Te conviene Güey Es para tu bien Como si fueras A ganar comisión Por Dios Sabes que Yo entendí En este esquema Que estamos Mencionando De responsabilidades Yo no me puedo Solamente Coartar A preocuparme Por lo que Al conductor Corresponde Y hay una frase Muy trillada Y muy estudiada Entre los detractores Que todavía te saludan A toda madre ¿No? Que te tiran Mierda Pero por Por aparte Oye güey Yo te reconozco Que tú Eres bien Bien estudioso ¿Qué opinas De esto hermanito? Que bueno Ok mira Anótale güey Artículo fulano Mangano Perengano Entonces sí Su frase es Aquí no politizamos Mi hermano Si hasta para que Tenga relaciones Con tu mujer Es politizar güey Es una negociación Todo es política En la vida Mira Otra vez Y volviendo Para mí Y para muchos El tema medular De esto es la seguridad Así es Es el punto de partida El Yo creo que Lo que ha detenido El avance de esto Es el ego Yo como El dueño Yo como el 0-1 Como el líder Me reservo Todo para conmigo Y no delego La responsabilidad En otros Cosa que a mí Me ha tocado ver En la unión En BROS En algún momento En otra alianza Por ahí Y funcionan Cuando dejas De ser tú El todólogo Y le encargas Temas A cada uno De tus compañeros Los integras Les sacas Lo mejor De ellos Y dejas De ser El centro De atención Porque no eres Todólogo No eres capaz De eso Y si tuvieras Conciencia Entenderías Que la responsabilidad Como líder Si algo le pasa A tu gente Es tuya Así es Y si te matan Te roban Te asaltan A uno Tendrías que tener Vergüenza Por no haber sabido Capacitarlos No haber tenido Las herramientas En el caso De BROS Bueno Tú nos Nos acercaste Con estas personas El comandante Roldán Protección Civil Juan Bosco Rocío Radillo Saludos Aquí estuvo Rocío De hecho Saludos Nos han Nos han Apoyado Nos han ayudado En temas De todo tipo Lo que tiene que ver Con nuestra seguridad Y nuestro usuario Si Para mí Es básico Eso Enseñarles Transmitirles Que la Seguridad Empieza por sí mismo Independientemente De las empresas Ahora fíjate Mencionaba Dentro de Mi testimonio De situación ¿Por qué uno No denuncia? Yo levanto Reporte a base Palomar Tengo que ratificar Al día siguiente Me piden Carta factura Y voy A fiscalía Me hacen perder Mi tiempo Porque pues En realidad Es una pinche Pérdida de tiempo Dicen Vamos a abrir Una carpeta De investigación Puta madre Pues o sea Podríamos ser edificios De carpetas De investigaciones Porque a la fecha Yo no he visto Un solo resultado Por parte de la autoridad De robo De asesinato Que para allá Vamos ahorita Entonces El carro Fortuitamente Al día siguiente Lo encuentra Una La esposa De un buen compañero Luis Gerardo López Chávez Hermano Te mando un abrazo Y arriba Las hay Hermano Este Gabi Este A la pasada Y ella no Conocía Mi carro Un carro De estas características Lo ve Le ve digamos La pura colita Al pinche carro Estacionado En los edificios Pero por el lado De Enrique Díaz de León Llega el güey Se baja Checa Y dice Oh güey si es No pues Me hablan Y yo ya estaba Bien aguitado Con mi jefa Sacando la carta factura No ni pedo Jefe La chingada Dice Güey Vente cabrón No estás Estábamos cerca Estaba en Solana De Plan de San Luis Ahí me arranco en chinga Que quiere decir Muy rápido Y pues si Si era el carro La chinga Lo único que le quitaron Fue la batería Y mi llanta de refacción Y mi herramienta Este Pero como no se llevaron Los güeyes La llave Ya no lo pudieron Prender Ya no lo pudieron prender Entonces Hablo A base Palomar Para La notificación Y dar de baja El reporte Mándenos Ubicación Este Le digo A ver Espérame Para que quiere la ubicación Que procede No Lo que Lo que el ministerio público Determine Le dije A ver cabrón Lo que el ministerio público Va a determinar Es que mi carro Va a CBDI Y lo que a mí me tardó Menos de 24 horas De recuperarlo Voy a tardar Más de un mes Para sacarlo Para sacarlo Que poca madre Le dije Sabes que cabrón Me quieres quitar mi carro Vas y chingas A tu madre Se está exponiendo Oiga Que está en el mero nido De ratas Me vale madre Aquí tengo mis compañeros Nos llevamos el carro Escoltado Un de este Un cabrón adelante Otro atrás de mí Para tapar la placa Por si Si veían el carro Por si es que la policía Si es cierto Que estén chingando Matrículas De estas robadas No No Pura madre Fui a dar Lo de este de baja Tuve que llevar El aperitaje Pero por eso Uno precisamente No hace esos Esos trámites Engorrosos Este Pero es increíble La cantidad Precisamente De robos Que no Que no Se denuncian Viene otro Otra Diapositiva Mirra A ver La que sigue Mirra ¿Qué? 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 Nos desgarramos Las vestidoras Y queremos ir A quemar Una patrulla Y queremos ir A cerrar Calle 14 Que puta Yo creo que Hasta nos deberían De poner ¿Dónde va el carro De Castorena? ¿Dónde va el luchador? ¿Dónde va el de Juan Pablo? ¿Dónde va el tuyo? O sea Por allá Siguiente Llega la dinámica Hay viajes El bono Sí, es correcto Esa es la apatía Esa es la apatía En este sentido De seguridad Porque lo podemos Llevar la apatía A otros temas Como vienen siendo Las tarifas justas Porque Si te dicen Vamos a desconectarnos Todos cabrón Para enseñar A las plataformas ¿Para qué? Si tú te desconectas Los otros güeyes Van a estar conectando Güey Y se van a chingar La dinámica Digo Con todo saludo A la CDMX Pero Es un tema De valemadrismo La apatía Y está Muy encasillada Aquí Probablemente Si a los compañeros Les dieras Una motivación Adecuada Las personas Adecuadas Para motivarlas No seríamos Tan apáticos ¿Cuál es el problema? Que el mismo líder Es el primero Que dobla la rodilla Y Se baja Los calzos Son muchos factores Esa Apatía De algunos líderes Esa Falta de cumplimiento Con los líderes Y el desinterés Yo recuerdo Por ahí Algunos grupos A la hora De que estaba sucediendo Una emergencia Los TRs Se apagan En lugar De prender Para ir al apoyo Se apagan Y Los líderes Saludos a uno En particular Por ahí Que nunca No desnombres Dejo La verdad No vale la pena Siempre tenía una fiesta Y siempre mandaba A los demás Entonces Desde ahí Tú no muestras Con los hechos Lo que dictas Con la palabra Cuando tú Contagias Esa emoción Es como la humedad Se va minando Saludos Polivos Se va minando Y obviamente Tienes Un pequeño ejército O del tamaño Que sea tu grupo Sí Es muy agradable Ver cuando En una situación De emergencia Identificas Por la cantidad De carros De que lugares son Así es Es curioso Solo por el hecho De ver el montón De carros Volteas y ves Las calcas Y dices Es una garantía Se escucha Todo el mundo Estamos enlazados La emergencia De tal grupo Tal alianza Y ves un carro Dos Punto Y se acabó Y a todos los demás Los ves conectados Haciendo viajes Eso es algo De reconocerle A agrupaciones Como La Unión Como Bros En su momento Como Enlace Enlace Universal También trabajó muy bien Cuando todavía Era bien comandado Por el buen Raúl El buen Raúl Está pasando por un proceso Que entiendo Pues es un reajuste Y un reacomodo De liderazgos Cuando el ego entra La acción social Sale por la ventana Viejo O sea Aquí lastimosamente Y yo en ocasión De este Hice mención Lo que cuenta Es El grosso De la gente Tus cuestiones particulares Déjalas por un lado Si es que tienes En realidad Esa vocación Que se vuelve Prácticamente Como Como un apostolado De decir Güey Pues en realidad Dar Como desea Teresa de Calcuta Dar hasta que te duela Cabrón Pero Si todo eso Lo cuestionamos Ay güey Si tengo chance Voy Si no No O sea Pues tú sabes Que viejo Cáete la boca O sea En buen rollo No eres líder Es un pinche Figurín Vende cobijas Que nada más Estás Este Ahora sí que Arrodillándote Para que te sigan Picando las Las Tepalcuanas Si te parece Vamos a un corte Porque el tema Te digo Da para mucho Mirra Este Y regresamos No se confunda Las de la salsa cruda Tortas ahogadas Josel de la bicicleta ¿Sabes qué es el tribunal electoral? Sí Es la máxima autoridad En materia de elecciones El que resuelve conflictos Entre partidos y candidaturas El que defiende Mis derechos Político-electorales El que valida Las elecciones Y le da Cercaza jurídica Es el encargado De brindar Justicia electoral El que garantiza Que mi voto Sea respetable Tribunal Tribunal electoral Justicia que fortalece La voluntad ciudadana Para un buen despertar Con un buen ánimo Venga y disfrute De un sabroso Plato de menudo En Menudería Petrita Que desde 1950 Está a sus órdenes Para aliviar Esa resaca cruel Simplemente Un buen menudo Y una gran variedad De gorditas Y tacos de guisado Con tortillas Recién lechesitas No lo dude Y vengas Al mercado De San Antonio Lo espera El buen chavo Y familia Estamos ubicados En calle Rayón Entre Lázaro Pérez Y Fermín Riestra Local 98 O haz tus pedidos O haz tus pedidos Al whatsapp Treinta y tres Dieciocho Sesenta y cinco Setenta y tres Noventa y tres Y recuerda Te esperamos En Menudería Petrita ¿Sabes qué Marcelino? ¿Qué tienes? Ando Guanatosfm.net Un nuevo poder judicial de la federación De las palabras a los resultados Comprometido con la igualdad sustantiva La paridad de género Y con acercar la justicia A las personas más desprotegidas Un poder judicial de la federación Que combate la corrupción El nepotismo y el acoso Con una nueva carrera judicial Meritocrática Accesible Y con igualdad de oportunidades Acompáñanos a conocer las acciones y políticas Que ya se han convertido en resultados Todos los derechos para todas las personas Suprema Corte El poder de la justicia Viviendo lo divino Un programa donde encontrarás Herramientas de información Para tu desarrollo personal y espiritual Nueva emisión Los miércoles a las nueve de la noche En Guanatosfm.net Y la fanpage de Tocando lo divino Regresamos Regresamos, regresamos señores Y en esta sección Créanme que Ay pinche rusito Como te extraño viejo Pero bueno Porque va a ser primera vez Y si la cago Disculpenme Pero voy a hacer la mención Ahora yo Seguros Maps Seguros Maps Tenemos cobertura Para multiplataformas Este Carros particulares Motos Camiones Camionetas Todo lo que se mueva Todo, todo señores El Maps Seguros Lugar de venta Señores En la calle Colonia 619 La Colonia Moderna La Colonia Cruce con Alemania Correcto Donde está la cuchillita Del Templo del Huevo Exactamente Lleguen Piden una coquita Dicen que van Nombre de luchador Y les van a regalar Una pinche coca No, no se crean Capaz que luego Me la cobran a mí Ventas al 33, 25, 40 98, 58 No anden sueltos Señores No anden sin cobertura Ahorita se viene Una iniciativa Del choque laminero Y ya es por ley Que todo mundo Debemos de tener Un seguro Pero Qué mejor Si eres conductor De plataforma Que tengas Un seguro Adecuado Con las coberturas Con las coberturas Necesarias Para empresas De redes y transportes Si tu Poliza No tiene esa cobertura Simple y sencillamente No te van a cubrir Cualquiera que sea De este La La compañía Entonces Seguros Maps Teléfonos 33, 25, 40 98, 58 Y déjenme buscar Por aquí Gas 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 En tu auto Si tú quieres Ver economía Si tú quieres ver Satisfacción En tu bolsillo Y si tú quieres Ver gas Gas En tu auto La mejor opción Señores Ubicados En avenida Circunvalación Agustín Yañez 1930 En la colonia En la colonia Moderna Para que se Se ubiquen ¿Dónde está? ¿Qué clínica es esa? Está cerca Incluso de Maps Es Colonias Y Agustín Yañez Enseguida está El seguro Seguro Que está acá Por Chapultepec No sé cuál ¿Cuál clínica es la 89? 89 ¿Sí es esa? Bueno, pues esa Ok Tenemos ahorita Una promoción Con gas En tu auto La promoción Es 15,900 pesos De contado Seguimos Aventando la casa Por la ventana Y 58 semanas De 390 pesos Tú tienes que decir ¡Qué barato! Ahora Las personas Que llamen Al teléfono 33 38 52 16 54 Repito 33 38 52 16 54 Y mencionen Que lo vieron En Choferiando Ando Con el luchador Con la clave El ruso Anda de vacaciones Saludos Mi ruso Vieras Cómo estoy acordando De ti Hermano Me pones a sufrir Les van a dar 3 años 3 años De garantía En su equipo Entonces Gas en tu auto Tu mejor opción Y hay que recordar Que está ahorita En comisiones Precisamente La iniciativa de ley Para Que los vehículos Que tengan conversión De gas natural O gas LP Pueden Aspirar A Una extensión Hasta 10 años Hasta 10 años Entonces Bueno Seguimos Con el Con el De este El El tema Déjame checar Si tenemos También llamaditas Si Ok Bueno Las dejamos Al final Hablábamos De las responsabilidades Hasta ahorita Estamos tocando Solamente Lo que compete Al gobierno Vamos a hablar De las plataformas Las plataformas En realidad Yo creo que es Un tema Aparte Porque Yo si considero Que son las Que mayor Responsabilidad Tienen Porque Es increíble Que no nada más En Jalisco En todo México Las leyes Que se dictan Para empresas De redes Y transportes Son dictaminadas Por las mismas Empresas Así pues Conocimos Los Uberleaks Si Donde Se hace mención Como esta empresa Tramposa Y que no me canso De decir Uber Eres una mierda Y tú lo sabes Y la gente De Uber Que me esté viendo No conductores Porque si sé Que me Que me siguen Fiat En Didi En Uber En todos Pero en específico Uber Es una mierda Nos convocan Para el tema Este del botón De pánico Y nosotros Bien crédulos Usted tocó Mi hermano Asistir Llevamos nuestro Pliego petitorio Para decir Güey Vamos a hablar De inseguridad Vamos a hablar De tarifas De eso No vamos a hablar ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer Con el tema Del botón De Mónica Magaña? Así es de que Diego Monrath Mónica Magaña Si ustedes piensan Que tienen bien Domada la bestia De Uber Pues no señores Quieren hacer un 4 Con los conductores Pero saben que También tengan cabrones Sabes ese día A quien recuerdo Muy bien A Luis Lara Grande Grande El buen Luis Saludos mi Luis Yo sé que nos Nos ves El buen Gabo Y toda la La raza De unión Sí Sí No No Entonces Vamos a A ver El tema De los Los protocolos De seguridad Que tienen Para los conductores Son bárbaros Porque hasta La pinche Cartilla de vacunación Nos piden los cabrones Todo Pero un usuario Un usuario Prácticamente No 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 Se me figura Como dijera El ruso El pueblo es bueno El pueblo es hanto No Ellos no pecan No O sea Si te pide panchita Pues seguramente es panchita Oye wey Pero pues si no es panchita Es panchito Ay pues es que Hay que ser incluyentes No 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 señores Se trata de nuestra seguridad Y se trata de que Estos 60 conductores Asesinados Mucha parte Tiene responsabilidad De la plataforma ¿Por qué? Porque tenemos Y me voy a recordar de uno Simple y sencillamente Y saludos Mi estimado Pegaso Ernesto Vieron un compañero Que lo asesinaron Aquí en camino al ITESO Justo en frente De este Del ITESO Sí En la gasolinera Por cierto Curiosamente Deciden no hacer nada Yo en aquel entonces Estaba en unión de conductores Y la idea era incluso Quemar Literal Quemar Una patrulla Y tomar las instalaciones De fiscalía No todos los de este Los perros son de la misma Calada Por eso te decía Hay gente que tiene más huevos Que otros Se respeta Pero Volviendo al tema Hay incluso un video Donde La despachadora De gasolina Está tomando Obviamente El compañero Ya ha fallecido Y esto dicho Con mucho respeto Para él Pero el compañero Tiene el celular Por un lado Caído Y tiene abierta La aplicación De Uber Uber dijo Que ese viaje Jamás se realizó Sí Qué poca madre Qué poca madre Definitivamente ¿No? Entonces Hablando de responsabilidades Podemos checar El contrato Cámenos y condiciones Todo lo que gusten Y manden Pero en realidad No es pareja la cosa Ni del legislativo Ni de las empresas Porque también el legislativo Te tocó estar Esta última vez Con este Diputado Julio César Hurtado Es correcto Que prácticamente Se pone A defender A los usuarios ¿No? Es decir Oye güey Es que permíteme Cabrón Si se sube Juan Y de este Entra Pedro Y hablábamos Por el tema Del QR ¿No? Que decía Es que güey Dice Imagínate cabrón Un usuario Que no tenga teléfono No todo el mundo Tiene teléfono Pues ese usuario No debe de subirse Un Uber Ni un Dini No podría pedir El viaje Y que salgan Con la pendejada Que pues es que ellos Ni siquiera utilizan Las plataformas móviles Por eso estamos Como estamos Porque tenemos Pinches congresistas Que no saben De lo que están hablando Pero que están En esa pinche Comisión bendita De movilidad Y haciendo Cada trastada Que ahorita Vamos a hablar Más para adelante ¿No? Mira La seguridad A los compañeros Les encanta Uber También la trabajo Uber obviamente Digamos que te paga Un poco más Pero te arriesga Muchísimo más Que Didi Aunque la gente Dice no La mayoría de viajes Están en Didi Y te voy a poner Un ejemplo Bastante sencillo Uber Dice que No debes de diferenciar A las personas Tienes que tratar Parejo a todos Pero Uber Te dice que eres azul Oro Platino O diamante Entonces No somos iguales Así es Ok Si tú eres oro Azul O platino No puedes hablar Por teléfono Tienes que mandar Un texto Si eres un diamante Tienes derecho A hablar con Dios Le habla Eres el único Que puede hablar Nadie más La diferencia Con Didi Y no es porque Le esté haciendo Comerciales Oye Entonces Perdón Entonces yo soy diamante Puedes hablar con ellos Yo hablo con Dios Aunque Dios No me Ya no me responde Saludos Sofía O sea Que calidad de persona Digo Y no por tema de género Pero Que nivel Que nivel de mujer En Didi Aunque tengas un día Trabajando O tengas años Tengas miles de viajes O tengas dos viajes Hablas y te contestan Si Ese es algo que hay que Reconocerle a ellos Ok Es que Didi Te roban mucho Tú cuando tomas Un viaje de Didi Sabes dónde lo vas a levantar Y dónde vas Y dónde lo vas a dejar Con esa actitud Si En Uber te dice Que lo levantas Aquí Y lo vas a llevar Al centro de Guadalajara Y terminas llevándolo A Huentitán Para Uber es el centro De Guadalajara Sí ¿Dónde está lo seguro? Lo que le gusta Al chofer Y está decidido A poner en riesgo Su seguridad A cambio de ese Bono adicional Esa zanahoria Que a todos nos amarran Para seguirla Como el burro ¿No? Y lo hacemos todos Tanto en Didi Como en Uber Pero Uber No es la más segura Es una parte Que está disfrazada Y nos gusta Porque nos da En promedio Dos mil pesos A la semana A algunos Porque no a todos Entonces hay que Poner en un tabulador Lo que Mira Justo lo que mencionas Este Nos llevaría Nos llevaría al punto Tres Y aquí Sí Mirra Me gustaría que Cerráramos con la Última diapositiva Y aquí lo vamos A comentar Nosotros Este Si ya sabes Que hay una carencia De autoridad Y hay una deficiencia Importante En las aplicaciones ¿En dónde queda El conductor? Sí Yo creo Que el 50% De la responsabilidad Sí efectivamente Es de la aplicación Porque son omisos Porque nos siguen Dando a tole con el dedo Porque dicen Ya estamos trabajando No cabrón Desde el 2013 Estás aquí Y ya me debes 60 compañeros Que no regresaron A su casa Nada es más importante Que un pinche algoritmo O una decisión Pendeja Que ni siquiera Se tome en el país Entonces en ese sentido Yo sí los hago responsables El 50% 30% Por parte del gobierno ¿Por qué? Porque no legislan bien Porque legislan sin conocimiento Y si nos da tiempo Yo creo que ya no Este Lo hablamos brevemente Este Pero Las leyes Que actualmente tenemos Tampoco se aplican Y el otro 20% Señores Si estás viendo La pinche Tempestad Y no te incas Cabrón O sea Se los hemos dicho Hasta el cansancio No anden solos La seguridad Es tu mayor preocupación No la mía Yo no tendría Por qué estar No eres mi hijo Cabrón O sea Si no te enseñas A trabajar Y perdón la palabra Y la franqueza Compañeros Con todo respeto No vengan con mamadas De que No yo soy un chingón Yo si me meto A buen titán Y yo trabajo Y a mí no me pasa nada El día que te pasa Ahí andas llorando Como nena En facebook Un paro Banda Que me robaron esto A ver mijo ¿Tenías gps? No Ah mijo Pues como te explico Cabrón O sea No Oye Ayúdenme Mi marido Mi hijo Mi primo Está desaparecido Está en un grupo No Digo Si estando en grupo Pasa Claro Estando solos Somos carne de cañón Hay una estadística Que deben de tomar en cuenta Cuando mucho El 30% De los conductores En la zona metropolitana Están en grupos Los demás andan solos El 70% Sigue afuera Señores O sea No lo hagas Porque te oligo El pinche luchador Mándame a la chingada Ok Al final del día Es tu pedo Es tu responsabilidad Pero piensa en tu familia Que te espera Entonces no esperes A que el gobierno Te solucione No esperes A que la aplicación Modifique Porque tampoco Ustedes Como sueltos O como unidos Están haciendo nada Para que las cosas Cambien Si uno hace algo Es que ya estás Politizando Ah no No Pues es que ya Como tienes contacto Con Didi Con Uber Ya estás negociando Uy si sabes que estoy negociando Precisamente las cuestiones Que sean para un trabajo Más digno Más seguros Mira He de reconocer el trabajo Que todos ustedes Martín Pablo Tú Algún otro por ahí Yo los recuerdo Ustedes tres Han hecho Y han aguantado Críticas y señalamientos De todo tipo Pero son los que dan el pecho Sí Y vienen otros Que como la hormiga Que se sube al elefante ¿No? Que desmadre andamos haciendo Y se cuelgan medallas Que no les corresponden Eh El Saludos Una de las razones Por las que mucha gente Decide andar sola Sale de los grupos Cansado de algunos Eh Supuestos líderes ¿No? Soy el dueño Soy el 01 Y aquí las cosas Se hacen como diga yo ¿Qué? Todo lo que haga Todo lo digo yo Entonces para mí Les repito Pues no tengo yo Hasta donde recuerdo En amistad con nadie Tengo cercanía con algunos Pero las tres personas No a Tony El buen Tony De Duques Yo lo he visto Este Jugarse la camiseta Siempre Al cañón Tony es como La jonjolía De todos los moles Pero es una persona Muy propositiva Que regularmente Dice que hay que hacer Siempre Siempre está dispuesto Saludos mi Tony Es de la gente Valiosa Útil Y pues como el que Todos quisiera tener ¿No? Entonces Hay que hacer conciencia Quien coordina grupos Que también por culpa De nosotros En ocasiones La gente decide Andar sola Así es Entonces bueno A esa gente Que anda sola Y nunca ha estado Hay que llenarla De empatía Y a los otros Ya no hay que decepcionarlos Mira Yo creo que es una gran labor Y por eso hablaba El peso de ser líder Yo tengo la enseñanza De un compadre En paz descanse Que cuando yo heredo El primer grupo No de conductores Era una rondalla Yo lo heredo A los 18 años Pero yo ya dirigía A gente de De 30 años Pero a mí fue un choque Entonces Me dice mi compadre Como cabeza Vas a hacer la cola Y siempre vas a ser señalado Y vas a hacer el tapete Y el banquito de todos Para que ellos crezcan El día que lo logres Vas a ser un buen líder Olvídate Es que yo soy el líder Para que No Este Muchos señalan Misma gente De este De los liderazgos Cuanta gente Tengo Que hago Puta Si me avento un pedo Por gediondo O sea Mijo Yo no me Yo no me estoy fijando Ni estoy vigilando Lo que hacen ustedes Y te consta Y te lo he dicho Se responde con trabajo Claro Un trabajo Silente Que sabemos que se hace Y que el resultado final Va a ser para tu bolsillo No para el mío Porque yo dejo de ganar Yendo al Congreso Yendo a la Ciudad de México Yendo a Puerto Vallarta Etcétera Etcétera Entonces Me gustaría finalizar Con una reflexión De Dirigida sobre todo No a la gente De los grupos Yo no voy a invitar A la gente De los grupos Que se unan Al Consejo de Conductores De Jalisco O que se metan A bros rodando Porque Si tú estás bien protegido Y estás bien organizado En tu En tu alianza Sé más propositivo Pregúntale a tu líder En qué te ayudo A comídete cabrón Porque créeme Que es bien cansado Y a los líderes No se les paga Por dedicarle tiempo Y dedicación a esto Son servidores Entonces Hay que ser más empáticos Las personas Que no tienen No tienen Este un grupo Repite Este Nuevamente El número de bros Sin problema Ok En bros Es recibida Cualquier persona El número Es el 33 21 19 28 77 Pero no solamente Bros Grupos Cualquier grupo Muchachos Taxistas Señores También Un llamado También a la comunidad Del taxi O sea Este es un grupo De conductores Para conductores No nada más De plataformas O sea Vamos a hablar En su momento De mototaxis De repartidores Pero taxistas También Que están todavía Más jodidos Que uno Y que los está Chingando esta misma Legislatura Pero que Tienen un secretario Que la verdad Es una basura Porque no lo representa Porque también Se hinca Y se baja Los pantalones Ante el El mismo sistema Entonces No dijeron nada Con el tema De las tarifas No defendieron Al gremio De taxistas Y la legislación Que se viene Les va a pegar A ustedes En el bolsillo Entonces ¿Cuál es la opción Señores? Hay que estar juntos Somos Conductores Todos Repítese El número Para irnos A saluditos Es el 33 21 19 28 77 Bros Rodando Ok Mira Se nos va a ir el tiempo Y no vamos a alcanzar El otro tema Pero lo vamos a dejar Pendientes Y Señores La semana que entra Vamos a enlazar Lo que callamos Los agentes De Seguros Con Choferando Ando Una participación Nuestros carnalitos Tenemos ya Dos semanas Promoviendo Van a ser dos programas Muy completos Vamos a hablar De Quién es quién Aseguradoras Contra Mutualidades Porque ojo Por ahí empiezan Los pinches Desmadres Hay mutualidades Que te cobran Muy barato Y bueno Acabamos de ver Un caso Que no fue Mutualidad Pero sí Una persona Que no voy a mencionar Pero que sí Se pasó De chorizo Vendiendo Producto Muy barato De seguros Maps Por cierto Pero resulta Que no lo pagaba Y a la hora Del primer siniestro Madre Cabrón Ahí se lo atoran Y se ponen a ver Todo el historial Todo el historial La cantidad de gentes Que de este Que fraudearon Entonces No se lo pierdan El próximo jueves El ruso ya está Por acá también Y bueno Vamos a saluditos Andrea Medina Saludos para el programa De Choferiando Ando Saludos para el luchador Y a su compañero Escuchando el tema De plataformas Este Saludos Andrea Gerardo Mancera Saludos desde Atlixco Puebla Esto La ciudad De los camotes Que ay Diosito Que camotiza Les pararon Ayer Pero No le hace Yo soy Antiamérica Van a decir Aquí como El consuelo Del puto No Me la metió Pero se la cagué No se crean Saludos a la gente De Puebla Y bueno Los de la América Ojalá Y Ojalá Y no queden campeones Pero bueno Miguel Ángel Flores De pocas La presentación Saludos al luchador Y al colaborador Y al ruso ¿Dónde ande? Anda por ahí De este En media Yucatán Ja niño De hecho Hoy llegaba a Guadalajara De hecho Yo creo que Va a venir aterrizando Pero no No le ha alcanzado Para llegar aquí al programa Javier Siria Saludos para el programa Saludos a Choferiando Ando Saludos al luchador Ertz Saludos Saludos Javier Estela Terán Saludos al programa Saludos a los conductores De plataforma De choferiando Pilar Gutiérrez Saludos al programa Saludos desde Tonalá Tonalá Jalisco Saludos para el programa Saludos cordiales Y qué buenos temas Se están tratando Pues son temas Que yo creo que eran necesarios Y estaban en la agenda Desde el primer programa Pero Hemos tenido Ahora sí que Semana tras semana Algo nuevo Ubergazo tras Ubergazo Y de hecho Hay uno esta semana Que no vamos a alcanzar a dar Pero se los tengo Si no para la semana que entra Voy a tratar de hacer un videito Este ahí se los comparto Va a estar interesante Sobre las bancadas Morena Y Movimiento Ciudadano Sobre un tema Que sí nos afecta A los conductores de plataforma En pocas palabras La bancada de Morena Quiere desaparecer El artículo 83 Con todos sus anexos Y los pongo en contexto El artículo 83 Es lo único Que nos da Certeza jurídica A las empresas De redes y transportes Por otra parte La bancada de Movimiento Ciudadano Sí le quiere dar facultades Al gobernador Para regir La tarifa De empresas de redes Y transportes Obviamente no para arriba La quieren ajustar Para abajo Pero De pena ajena Es un tema Que no es nuevo Pero se ignora Es un artículo Que ya existe Desde hace mucho Lo ignoran los compañeros La bancada Morena Propone también Otro de este artículo Que también ya existe Entonces Sí lo voy a decir Bola de ignorantes Ineptos Y estúpidos Llamen al programa Y con gusto Los podemos asesorar Digo Porque me queda claro Que asesores no son Y esto no va para los diputados Se supone que ustedes Les ponen una plantilla Que debe de estar En conocimiento De norma técnica La ley de movilidad Y el reglamento Pero les vale madre Por último Este El Pulgas De la Insurgentes Saludos para el programa Saludos especiales Y Daniel Uribe Saludos para el programa Saludos desde la CDMX Saluditos canal Para el programa De Choferiando Ando Saludos Y bueno con esta Nos despedimos Hasta la siguiente Hasta la siguiente señores No se olviden Próximo jueves A las 4 No desde las 3 de la tarde Sí Desde las 3 En lo que callamos Los agentes de seguros Y nos ligamos A Choferiando Ando Muchas gracias Mirra Amoros Saludos para el programa